Este de aquí es el Forza 60B, uno de los muchos focos LED que ofrece Nanlite y una de sus propuestas más interesantes por apartados como el tamaño, que es muy compacto como puedes ver en las imágenes. Además del precio, que es muy interesante teniendo en cuenta todo lo que ofrece, pero principalmente por la calidad de la luz. El Forza 60B es un foco LED de dimensiones muy compactas y ese es uno de los principales atractivos que tiene, principalmente porque resulta muy fácil de transportar. Además viene con una maleta que está perfectamente protegida para que tanto el foco como algún que otro accesorio que quiera llevar dentro no sufra ningún tipo de daño. Además, para este apartado de la portabilidad existen diferentes adaptadores que permiten hacer uso de baterías externas para convertirlo en un foco completamente portátil y autónomo, de modo que no vas a necesitar una toma a la corriente eléctrica para poder utilizarlo, haciéndolo así todavía más idóneo para trabajar con él en exteriores. A este foco también se le pueden poner diferentes tipos de modificadores, sí que es cierto que tienes que tener en cuenta que la cogida no es la clásica Bowens, aunque también se ofrece un adaptador para que puedas colocar cualquier modificador con montura Bowens en este foco de Nanlite. Pero hablemos de lo que interesa, de lo que es la calidad de luz, las diferentes opciones, cómo funciona y algún que otro detalle adicional. El Forza 60B es un foco LED bicolor, eso significa que puede generar dos tipos de luces, cálida con una temperatura de 2700 grados Kelvin o diurna de 6500 grados Kelvin. Esto es una ventaja frente a otros focos que solamente ofrecen luz de día, porque no vas a tener que utilizar gelatinas para adaptar la temperatura de color en cada momento. Simplemente te vas a la rueda, estableces la temperatura que quieres y punto. Respecto al flujo o la potencia lumínica capaz de ofrecer, a pesar de ser un foco muy pequeño, no te tienes que dejar engañar porque es mucha la cantidad de luz que puede llegar a ofrecer. A una distancia de un metro es capaz de ofrecer hasta 9820 lux a 2700 grados Kelvin o hasta 13590 lux a 6500 grados Kelvin. Lógicamente, según alejas el foco del sujeto u objeto que quieres iluminar, la cantidad de luz se va a ir perdiendo, pero lo cierto es que es muy potente para el tamaño que tiene el dispositivo. Respecto al funcionamiento, no solamente es un dispositivo muy silencioso, pues hasta que no supera el 30% de potencia no se activa el ventilador, sino que también ofrece diferentes modos que hacen que sea muy versátil. Pero antes de hablar de estos modos, así es como suena el dispositivo con el ventilador apagado y así es como sonaría con el ventilador al máximo de potencia. Como ves, tampoco es un ruido extremadamente grande, por lo que no te va a molestar incluso en grabaciones en un espacio pequeño. Pasando ahora sí al funcionamiento, todas las opciones se controlan a través de los dos diales traseros. Mediante una pulsación se pueden acceder a los diferentes modos y girándolo hacia un lado o hacia otro se pueden cambiar los diferentes parámetros. Además de todo esto, también existe la posibilidad de adquirir un mando a distancia que se adquiere por separado o incluso un módulo Wi-Fi que te va a permitir utilizar el foco y controlarlo desde una aplicación móvil de Natlight. Y si te preguntas, ¿para qué quieres esto? Bueno, pues además de poder establecer la potencia y la temperatura de color, desde estas aplicaciones, desde estos mandos, vas a poder utilizar los diferentes modos o efectos que ofrece este foco de Natlight. Y es que este es uno de los aspectos más interesantes, porque te permiten, por ejemplo, imitar una tormenta, el flash de una cámara de un paparazzi, el funcionamiento errático de una bombilla, fuegos artificiales, explosiones o los cambios de iluminación de un televisor. Es decir, diferentes modos que te dan muchas más opciones a nivel creativo para todo tipo de producciones. Todo esto es lo que ofrece el Forza 60B, un foco LED que puede convertirse en tu compañero ideal, sin importar si lo que estás buscando es una iluminación para tu canal de YouTube, para entrevistas o producciones de cualquier otro tipo. Aún así, si necesitas otro tipo de opciones, puedes visitar la web y allí encontrarás desde focos con mayor potencia hasta paneles LED, modificadores y lo siempre e interesantes y versátiles pavotube. ¡Suscríbete!